Número 6 Número 7 Número 7 Número 7 Aquel día consagrará su cabeza, 12 se consagrará a Yahvé por todo el tiempo de su nasireato y ofrecerá un cordero de un año como sacrificio de reparación. Los días anteriores son nulos, por haberse manchado su cabellera. Trece Este es el rito del Nasir, para cuando se cumplan los días de su Nasireato. Llevado hasta la entrada de la tienda del encuentro, catorce presentará su ofrenda a Yahvé. Un cordero de un año, sin defecto, en holocausto. Uno cordera de un año, sin defecto, en sacrificio por el pecado. Un carnero sin defecto como sacrificio de comunión. Quince Un canastillo de panes ácimos de flor de harina amasada con aceite y tortas sin levadura untadas en aceite, con sus correspondientes oblaciones y libaciones. Dieciséis El sacerdote lo presentará delante de Yahvé y ofrecerá el sacrificio por el pecado y el holocausto del Nasir. Diecisiete Hará con el carnero un sacrificio de comunión a Yahvé, junto con el canastillo de ácimos, ofrecerá luego el sacerdote la correspondiente oblación y libación. Dieciocho Entonces el Nasir se arrapará su cabellera de Nasir, a la entrada de la tienda del encuentro. Tomará la cabellera de su Nasireato y la echará al fuego que arde debajo del sacrificio de comunión. Diecinueve El sacerdote tomará un brazuelo, ya cocido, del carnero, un pan ácimo del canastillo y una torta sin levadura, y lo pondrá todo en manos del Nasir, una vez que se haya arrapado su cabellera de Nasir. Diecinueve El sacerdote presentará todo ello como ofrenda mesida delante de Yahvé. Es cosa santa, pertenece al sacerdote, además del pecho mesido y de la pierna reservada. Luego el Nasir beberá vino. Veintiún Ese es el rito del Nasir que, además de su Nasireato, ha prometido una ofrenda a Yahvé, aparte de lo que sus posibilidades le permitan. A tenor del voto que prometió lo cumplirá además de lo prescrito para su Nasireato. Veintidós Habló Yahvé a Moisés y le dijo, Veintitrés Habla a Aarón y a sus hijos y diles, Así habéis de bendecir a los israelitas. Les diréis, Veinticuatro Yahvé te bendiga y te guarde. Veinticinco Ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio. Veintiséis Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Veintisiete Que invoquen así mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Veinticinco Ilumine Yahvé te muestre su rostro y te muestre su rostro y te muestre su rostro.